Hoy he estado experimentando afinando la sexta en Re. Lo que pasa es que como lo que tengo en la guitarrita esta, para que suene igual tendréis que poner la cejilla en el 5, porque esta está afinada en La. La sexta cuerda tiene que sonar como la cuarta. Y la mejor manera que yo he encontrado es como hay que bajarle un tono, pues si lo ponéis la sexta en el segundo traste tendrá que sonar en el Mi, en este caso Mi, en el La. La sexta funciona como la cuarta, pero más grave claro. La sexta funciona como la cuarta. Cuando tenga la otra guitarra, pues seguiré investigando. Si, es un en el Mi, en el Mi, en el Mi. La sexta en el dos Quinta en el dos Cuarta en el dos Y tercera en el uno El Fa Sol La La menor Sol Fa Haciendo la salvedad De que en esta guitarra Son cinco semitonos Arriba Pero para entendernos Pensamos que esto es un Mi Cuando sería un La Mi Fa Fa La No me caben los dedos Lo malo que tienen esta guitarra Tienen los trastes tan estrechos Que no te caben los dedos Bueno Habrá que probar con la otra guitarra Contra definition no te caben los dedos Despertar competen los dedos